Hola chicos, bienvenidos a Her Tears Weird Mad Light Bueno, pasó algo curioso entre la grabación de Tireira y la de ahora Resulta que por menso, borré de casualidad la carpeta del juego, donde lo tenía, bueno, descargado Y bueno, volví a descargar diciendo, bueno, está bien, vamos a ponernos a ver qué hice Y lo volví a abrir, abrí esta nueva, totalmente descargada, totalmente de base, y tenía esto ya O sea, lo que hice, es más, incluso en la hora en que lo hice Incluso el día en que lo hice, ya me estoy asustando Bueno, la última vez nos quedamos acá Tome su mano, me encanta porque no sé si están flotando ahí A ver qué pasa Tome su mano, de esa forma Neil no sería capaz de acercarse a nosotras La última vez que lo intentó, murió Nuestros dedos entrelazados con tanta facilidad Era como si pudiéramos permanecer así para siempre, pero eso era imposible Ese sentimiento, incluso si no tenía ningún sentido, solo me hizo querer sujetar a su mano más fuerte Hasta romperle un dedo, mientras permaneciera al lado de Space, Neil no sería capaz de llevársela Y es que ni intentó llevársela, solo me hizo... O sea, básicamente, aunque suene feo, se volvió uno con ella Y la hizo desaparecer, así, amante fuerte, como quien dice Podríamos permanecer así, recostadas, admirando las estrellas... Ah, están acostadas, parece que están flotando en el aire Mirando las estrellas, sin hacer nunca nada más Estoy insatisfecha con solo eso ¡Oh, qué linda imagen! ¿Time, puedo preguntarte algo? ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿El que te hizo volver al pasado para cambiarlo? Me encanta cómo se mueve, cómo hay efectos en el fondo Esas especies de estrellitas pequeñas que se mueven Ya te... ya te lo he dicho, no se paran Lo sé, pero si lo hicieran... Yo definitivamente habría ayudado un montón ¿No podría simplemente haber seguido mis estrellas? No, esa manera de separarnos No, en el futuro, tú ya no eres capaz de crearlas ¡Eso es terrible! Sí, lo es Me alegro de que regresaras Si no pudiéramos vernos más, a mí también me gustaría cambiarlo ¿Pasa que bueno, potés? Nos quedamos en silencio por un rato ¡Eh! Recuerdos que me mandan a grabar a la una y media de la mañana No, que una y media, dos y cuarto Podría sentir como Space sabía que yo esperaba por algo Un beso Pero no preguntó por ello Mientras sujetara su mano, ella no tendría de qué preocuparse Neil, seguramente ella estaba observándonos desde alguna parte de la luz de Space A la luz de Space A la que la luz de Space no llegaba Ahí está, soy yo el líder Quería estar preparada Quería ser capaz de pararla cuando apareciese ¿Qué vamos a hacer? ¿Te imaginan ahí que... Hacen plan burbujas temporales Hacen una burbuja alrededor de Space Ahora adelanta 17 millones de años Y Space y Neil ¿Por qué? Y se vuelve polvo Yo controlaría si el tiempo sería súper épico Ahí Vuelvo polvo a la gente O los vuelvo en fetito Y los pateo Pero al final, no dormimos Y a la mierda Volvimos a morir ¡Joder! ¡No! ¡No! Me dejo de cubrirse otra vez He perdido a Space de nuevo Tyne, no regreses otra vez al pasado ¿Por qué haces esto? Ella tiene planeado dejarme encerrado aquí otra vez, ¿verdad? Otro final ¿Me caguen? Quédate 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 Bueno Y una mierda, hermana Mierda Yo no sé por qué Pero le cuesta tomarme Le cuesta tomarme el botón Reconocerlo O algo así ¿No se está tan viendo que estoy apretando? Ahora Estoy atrapada Tengo que eliminar todo de nuevo Quédate Quédate ¡Joder! Pues vamos Resetear Sí Resetemos Pero lo que es joder Es joder lo de Neil Comenzar Ojo La mecánica está preciosa Está increíble Pero O sea La mecánica es buenísima Pero Neil es muy pesada O sea Flaco Deja dormir en paz Ahí la buena agüita de limón La oscuridad y nada se extiende en todas las direcciones Sabía que tenía que hacer Empecé a buscar Space Mientras caminaba Vi una luz familiar en la distancia ¡Joder! Es Space Oh, hay alguien aquí Sí, sí Mucho gusto Me llamó Ahí ¿Estás llorando? ¡Estás viva! Quiero salvarte Space Escucha atentamente Alguien llamado Neil Vendrá por ti Y a por todas tus hermosas estrellas ¿Eh? Confía en mí Por favor Me llamo Tain Y he venido al futuro A la mierda A presentaciones Dale Me llamo Tain Dale A correr Y he venido al futuro Donde todo termina de la misma forma No entiendo nada Calle y ve Calle y corre De paso bésame Sé que es demasiado Pero créeme Quiero protegerte No quiero que Neil te lleve Lo siento Lo siento tanto He dejado que me secuestren Pero si no lo pasó No es tu culpa Space Tampoco quieres Tampoco quieres Estar sola ¿No? Si sientes lo mismo que yo Entonces sabes lo mucho Que duele Está bien Soy capaz de volver A evitar Que todo esto ocurra Aunque no lo hice aún Por favor no llores Ok Me encanta Porque ya está Está con la cara De mi pudre la vida Vale verdura todo Y Space ahí con plan Sí, soy feliz No es como que haya muerto Dos veces Le conté Space Todo lo que sabía De las otras versiones De nuestro encuentro Le dije que Neil Era capaz de Era capaz de limitar mi poder Atrapándome en bucles temporales Y evitando que regrese El momento anterior A su llegada Y Space Quería ayudar Me dijo que si trabajamos juntas Tal vez tendríamos una oportunidad Exacto Yo lo sostengo Y tú la golpeas Es mejor que tratar de luchar Yo solo Contra ese monstruo Es que tampoco es que luche mucho O sea La tengo al frente de mi Y digo Joder Bueno, vuelvo atrás Mierda No pude hacer nada Al parecer Neil solo aparece Cuando nos despistamos Ya lo he intentado antes Pero al final Siempre acabamos quedándonos dormidas Entonces tenemos que hacer El primer movimiento ¿Qué debemos hacer? No lo sé Si conseguimos ir Lo suficientemente Lo suficientemente Atrás en el tiempo Lo suficiente Para que yo supiera Lo que iba a pasar A continuación Podría evitarlo Yo La única manera Por la cual he sido capaz De aprender algo Es a través de ver Cómo te llevan De mi lado No quiero que ocurra de nuevo Time Estás trabajando muy duro ¿Cierto? Quiero ayudar Justo en mi ship Eso Justo en Ahora que me doy cuenta Su colita parece un reloj de arena Qué detalle Oh, qué linda Qué linda imagen Quiero que No quiero que te sientas sola Todavía estoy aquí Espero ser capaz De hacer algo por ti Pero parecíamos así un rato Era cálida Se sentía Bien Bueno Las estrellas son básicamente Polas de fuego Así que Consideré parar el universo allí En este momento Podrías hacerlo Hay una eternidad Para divertirse Después de todo Avanzar hacia adelante Haría que cosas terribles Sucedan de nuevo Y era cosa mía Decidir si se debe o no Permitir Que este camino Llegue a su fin Pero sabía que no debía estar asustada Porque no estaba sola La puta madre con Neil otra vez Neil ya se ha mostrado a sí misma Sí, es medio monocromática la chica O sea, es medio negativo Ahora que lo pienso Esto es una Esto es una Tiene un agujerazo en el estómago Tiene un agujerazo en el estómago Y no tiene pechos Ahora que lo pienso Tiene teticas Tiene teticas de azúcar O sea Básicamente es Un pantaloncito Parece ser un short O un pantalón Supongo que pantalón Una gabardina Más o menos Peluchos acá Pelo como Space Una cara de Una cara de Me duele algo Y un huecazo en el estómago Y parece ser un poco plana O plana en corporal Porque es un hueco pequeño ¿Por qué haces esto? ¿Esa es Neil? ¿Por qué se parece? ¿Por qué te parece? ¿Por qué te pareces tanto a mí? Ven a lo que les doy Ven a lo que les digo Tú eres la copia ¿Por qué no te puedes Quedar eliminada? ¡Space corre! No dejaré No le dejaré hacerte daño Me encanta porque No es que la abraza En plan Te amo Es la abraza en plan ¡Te tengo hijo puta! ¡Corre Space! Y la otra Me abrazó Es el mejor día de mi vida Me notició mi senpai Pero no quiero separarme de ti ¡Corre, carajo! Es temporal Pronto Prometo que iré a buscarte ¡Sal de aquí ahora! No me gusta esto ¡No me gusta esto! ¡Ay! De pronto el cuerpo de Neil desapareció Había escapado de mí ¿Me cago en? Recuerdo guardar Una y otra vez ¡Me cago en! Y una vez más Space se había ido ¿No había algo que yo pudiera hacer? Al final Neil siempre acababa derrotándome Sin importar lo mucho Que lo intentase Ahora después de siete intentos Aparecía Time con una cara así De Jander Diciendo No me robarás mi Space Y un palangazo en la cabeza Mis intentos por cambiar el destino Solo hacen daño Space Una y otra vez ¡Y mira! No sufre Solamente muere Una y otra vez No es como que Lo recuerde Time ¿Por qué no me miras? ¿Por qué me das mello? Tú separaste Space de mí Él no vio que no querría ver a la persona que lo hizo Los ojitos ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Acaso estás llorando por ella? Me sentí tan abrumada por la desesperación que apenas había notado mis lágrimas Qué extraño Llorar tan fácilmente Space era quien lo hacía Ya llevamos de nuevo La sensación de que nos conocemos desde hace tanto tiempo No entiendo mis propios sentimientos ¿No vas a llorar? ¿No vas a borrar tus recuerdos otra vez? ¿Qué importa si tú siempre ¿Otra vez? ¿Ha dicho otra vez? Entonces ella recuerda las otras versiones del universo ¿Por qué? Ya te lo puedo Ya te lo he preguntado Pero ¿Qué eres? Soy Neil Soy Neil Epnice No, Eptynice O algo así Empty es vacío Soy Neil Soy Neil Epnice Void Ah, Epnice Void ¿Cómo quieres llamarme? Epnice y Void Son diferentes formas de llamar el vacío Vamos Me llamo Me llamo vacío Donde haya algo Quiero hacer que no haya nada Tiene sentido, ¿no? Por eso tiene un vacío en el interior ¿Eh? ¿Entendieron la referencia? Tiene un hueco en la panza, ¿eh? El vacío en el interior ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Acaso tu existencia se va a hacer desaparecer space? ¿Space existe para hacerme desaparecer? Ah, porque ese espacio ocupa algo Por eso ¿Por qué no quieres entenderlo? Debería explicártelo ¿Pero por qué el vacío? Time, por favor, escucha A ver, habla ¿De verdad estás aquí? ¿Realmente quieres oír lo que tengo que decir? No me queda de otra Vamos, habla De lo que quieras Está bien Si supiera la razón De por qué está haciendo todo esto Seré capaz de hallar una forma de parar Por eso mismo quiero escucharla Pero también tengo otro sentimiento en mi corazón Cuando la miro Odio ¿Simpatía? ¿Por qué? ¿Por qué? Wow, qué bonito Se mueve O sea, me sorprendo mucho Que se mueva Porque estoy acostumbrado Que las novelas gráficas Sean una imagen Una imagen tras otra No una especie de video O movimiento O algo Un gif O lo que sea Al muy, muy principio de todo Estaba sola Aquí solo estaba yo Y la espesa Vacía Infinita Viscosa Oscuridad Que nos está rodeando ahora En algún momento pensé Que quería algo más que eso Y me puse ropa Y ahí fue cuando todo cambió de nada A algo Hola Y dice También fue cuando apareciste por primera vez time Y abarco yo ahí Hola Y ahí fue cuando apareció el otro Este otro rodito ahí Ahí La, 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 la Tengo un hueco Un reloj en mi pechito La, 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 la Amiguis por siempre Desde ese momento Parecía que éramos todo lo que alguna vez existió Y todo lo que alguna vez existiría Una time y una space Nadie más Nos divertíamos tanto Solía pensar que seguiríamos así Para siempre Pero entonces mi luz desapareció Y tú te detuviste Te detuviste Pero yo todavía seguía allí Todavía seguía allí Todavía seguía allí Ah, todavía seguía allí Pero de pronto rebobinaste Deseabas estar con la luz Que un día perdí Esperé hasta el final Esperé que al final llegara otra vez Pensando que tal vez podía encontrarte allí Me estoy mareando O sea, es gracioso Pero estoy leyendo esto Y estoy viendo como que van así Así Se están moviendo Wow Pero cada vez que lo lograba Retrocedía de nuevo Para poder estar con el nuevo Con el otro nuevo yo La otra space Eso me hizo sentir tan celosa Oh, que tenemos un triángulo amoroso Que me dice El espacio, el tiempo y el vacío Es hipnótico He estado esperando tanto tiempo Para que me encontraras Pero, ¿cómo pudiste? No podía llorar No podía crear luz Para que la siguieras Claro, si ella es Ella es el vacío Ella es la nada Donde hay un todo Bueno, o sea Donde hay algo Siempre hay una nada Supongo Que supongo que funciona así, ¿verdad? En plan Jinjang Has encontrado una nueva luz Sus estrellas Me has olvidado ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso cierto? Ciero, bueno, cierto No tengo ningún recuerdo de eso No hay forma de que yo haya podido olvidar a Space Pero lo hiciste Una y otra vez Ella siempre regresaba a la nada A mí Y tú volvías a comenzar Nunca te has quedado a mi lado Quieres quedarte con Space Pero no con Neil Ya que mi oscuridad no es hermosa Tú siempre la escoges a ella Y a Y a Sus estrellas antes que a mí Es que tiene dos lindas estrellas Sí, sus ojos ¿Cómo se quedan? Bueno Me deshice de todo Todos los universos Comencé En uno nuevo Solo nosotras Pero Space siempre estaba ahí también Y claro Tú siempre te ibas a buscarla Y eso Y eso Y por eso Que no puedo recordar Porque has eliminado el universo Que contenía esos recuerdos ¿Sabes cuál de todos los universos Estamos ahora? En uno donde Space Y tú Permanecís juntas Y yo Sola Es por eso Es por eso que deseaba Que todo acabase rápido Incluso aprendí Cómo bloquear tu poder Cuando borré Space Por fin pude llegar a ti Pero Te enfadaste conmigo Por fin había logrado Poner todo en su sitio Pero tú no querías entender Fue un idiota Al creer que recordarías todo Si eras capaz de verme de nuevo Me enojé mucho Cuando no lo hiciste O sea vamos Esto es una historia De celos Y verganza ¿Cómo podía recuperar Los recuerdos Que han sido borrados? A menos que Estos sentimientos En mi corazón Todavía no puedo Hacerte parar Obligarte a parar Al inicio Juego en su cara Obligarte a parar De hacer Aquello que te acerca a ella Acabaste yendo Cada vez más lejos Ya no sabía qué hacer No quería tener Que explicártelo Todo de esta forma Quería que lo recordaste Por tu cuenta Pero ya no puedo soportar Lo siento Un vacío en mi interior Neil Incluso si mis recuerdos Han sido borrados En mi corazón Todavía conservo su calidez Y esa marca Ese amor Me ha conducido hasta aquí Pero Tú y Space Están conectadas Todos mis recuerdos contigo Estaban donde ahora Está ella Por eso estoy tan confundida Claro Todos los momentos lindos Los conserva Los momentos lindos Y los recuerdos Y eso Y las sensaciones Las guarda la otra Space Esta no Esta es una Esta es el lado malo No quiero escucharlo Oh si No tienes ganas No tienes que saber Ahora escucha Escucha lo que quiero hacerle No Gracias Gracias Al fin lo entiendo todo Es una persona muy importante para mí Incluso si estos sentimientos Están siendo proyectados en alguien Que no eres tú Lo siento Neil Le doy por las pelotas creo Edith Tom Me estás tratando como si fuese La mala de la historia Y mirá No soy el que está matando a otra persona Fui yo la que comenzó todo esto ¿Podrías perdonarme? Todo lo que siempre he querido Es estar contigo de nuevo Pero tú me olvidaste No te perdonaré tan fácilmente Está bien Bien Tienes toda la eternidad para hacerlo Solo nosotras dos Solo nosotras dos ¿Eh? Bueno Tengo dos opciones entonces O quedarme con la morena O regresar Probamos la opción mala La opción que no me convence tanto Vamos a quedarnos a cabo un rato Recuerdo guardado Final Final de Neil Oh, fin y al final Sí O sea, lo nosotras dos Estoy tan feliz He estado esperando por ti Durante tan tiempo Ahora ¡Quítate la ropa! No Lo sé Siento haberte hecho esperar Sí, como se nota que Feliz es una No es la otra Neil y yo pasamos el resto A la eternidad juntas Como ella había dicho Solas en la oscuridad Sin la hermosa luz de Space Siento como si hubiese dejado Una parte de mi atrás Pero si estoy con Neil No Con mi verdadera Space Es todo lo que importaba Todo lo que importaba Tengo mucho que compensar Historiarte por Nonami Musicales No sé cuánto Fondos Cosmic De Emmet Parche Hunter Traducciones Ahí está Ese fue la persona que le tradujo Agradecimientos especiales Deep Pivid Shibishadow Ghost Elef Y Tiff Agradecimientos especiales extra A mis afiliados de Patreon Para hacer esto posible Y a ti Gracias por jugar Reiniciar Si borro mi memoria Podré volver a empezar Y quizás todo sea diferente Ahora se explica por qué No, no me dejes Por favor No de nuevo Al fin te tengo No quiero volver a perderte Pues te Y ahí Esto vas a comer Adiós No recordarás nada Será como si nada Estuviese pasado Por favor Time Quédate conmigo Es la única forma De encontrar Space ¿Me quedo de vuelta? ¡Ni una mierda! ¡Te van a joder, Neil! Puedo regresar las cosas Como estaban antes De perder A la tercera Space ¡Ojo! Que le soben a Neil Y ya está Tengo Ah, borra Incluso los puntos de guardado ¡Qué bueno! ¡Qué bien hecho que está! O sea, tengo que volver a jugarlo Desde el principio, ¿verdad? A ver O sea, borro automáticamente todo La oscuridad Y nada Se entiende Toda la dirección ¡Sí! Necesito encontrar Space ¡Ah, no! Mientras que me iba buscándola Yo grabo seguido Porque Porque capaz Si cambio algo aún Capaz hay algo Que sí cambia ¡Ah, sí! Tengo más opciones ahora Quiero salvarte Por favor, no llores Sin poco esto Quiero salvarte Eh, vuelvo al camino Por favor, no llores Siento haberte dejado sola No llores No llores más, por favor Space ¿Eh? ¿Nos conocemos? Algo así Pero no puedo recordar No puedo recordar Eh, recordarme Sé que puede sonar extraño Lo hace ¿Por qué de otra forma Podrías tú conocer mi nombre? Te creo Lo siento Me presentaré también Me llamo Time Time Y lo mismo Las ocho veces Que Ojalá funcione ese truco ¿Ves? Ese truco Entonces Time ¿De dónde vienes? No lo sé El comienzo ¡El futuro! ¿Vengo de? ¿De dónde vengo? Ahora que lo pienso Porque Ah, sí Vengo del futuro Si ahora que lo pienso Lo único que hice fue rebobinar Así que vengo del futuro Ay, perdón Tomaba algo Te voy agarrando un poco jodida Vengo Ya vengo grabando tres cosas Además Hay un sentimiento en mi pecho Siento que puedo confiar en ti Claro Ese sentimiento es compartido Con Neil Por eso Pero la cosa es que Space no tiene la culpa de nada Ahora que lo pienso No puedes echarle la culpa Me alegro Bueno, es verdad Vengo del futuro Ya hemos estado juntas antes Y tú querías pasar Pasear por el vacío inmenso Por si nos encontrábamos Con alguien más O con algo Eso suena como algo Que yo querría hacer ¿Nos encontramos con alguien? Sí, la verdad es que no es muy agradable Alguien nos encontró Se llamaba Neil ¿Neil? Ella te apartó de mí Y se llevó todas sus estrellas He viajado al pasado Para evitarlo Siento que creo que Incluso cambian la frase Lo siento Lo siento tanto Deja que me secuestren Que suerte que no soy Tain No lo hubiese aguantado No es tu culpa Space Nada mejor que victimizarse Tampoco quieres estar sola ¿No? Si sientes lo mismo que yo Entonces sabes lo mucho Que duele Está bien Soy capaz de volver a evitar Y tal que todo esto ocurra Por favor No es eso Ok Bien Le conté Space Todo lo que sabía acerca De las otras versiones De nuestro encuentro Y es que Neil era capaz De limitar mi poder Bla 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 Space quería ayudar Bla 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 Trajamos juntos Bla 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 Intentar esta vez No he podido cambiar En futuro En mis otros intentos Pero quiero intentar esta vez A su manera Al parecer Ni solo aparece Cuando nos despistamos Ya lo he intentado antes Pero al final Siempre estábamos quedando Nos quedamos dormidas Entonces tenemos que hacer El primero Bla 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 Si seguimos Bla 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 Lo suficiente Bla 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 Evítalo yo tienes ganas de parar el tiempo lo hubiese hecho qué pasa qué es esto que dice acá hay algo más intenso momento 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 que toquen las opciones un momento que me quito momento que voy a aprovechar en directo y voy a donde cuernos está mi mouse acá está opciones cómo jugar ocultar ventana con la h entonces hago esto y hago clic ya tengo portada clic space hay algo que me quieras decir algo que me gusta space space algo que me gustaría decir el qué qué rico sé que puede sonar un poco repentino pero me gusta mucho yo siento lo mismo a pesar de que acabamos de conocernos así me gusta sí a pesar de que acabamos de conocernos porque porque realmente quieres quedarte a mi lado no incluso si tienes que intentarlo una y otra vez a tories space intentarlo una y otra vez siempre vienes a buscarme para asegurarte de que no estoy sola no es cierto no me haga sonar no me haga sonar tan desinteresada yo tampoco quería estar sola pero en serio yo sólo quiero estar contigo no permitiré que ninguna de nosotras se sienta sola de nuevo por así que mataran y pensar que nos hemos conocido es suficiente para hacer que no me sienta sola nunca más gracias time esta fue la imagen que usé en la portada pero lo que hice fue como la cara es triste y yo tenía que fuese un poco más tierno con él con él con el photoshop le puse usando un pincel una sonrisa vamos en un momento igual es feliz estoy llorando porque porque podía oír la pronuncia de esas palabras me hace sentir tan feliz porque hay la pronuncia de esas palabras no tengo derecho a ellas todavía yo aún no he logrado salvarte solo he logrado fallar una y otra vez falle en esto y le come los labios estoy muy que se me va pero estás dando lo mejor de ti eso es lo que eso es lo que siento si bueno es lo que logro puedes saberlo cómo sabes que todo lo que te he contado no es más que una mentira porque los dichos de forma honesta y ya está dice cómo sabes que no te miento porque quita la verdad listo no discuto tu lógica puedo sentir nuestros corazones conectados así me gusta como suena incluso si no encuentro nuestro sino en el recuerdo no son de nuestros otros encuentros incluso si no me cago en existencia por despacio sigo pensando que es importante para mí time space no me diga no me hagas hacer esto no me hagas hacer esto no me hagas hacer esto es que tiene pinta de que voy a hacer esto me va a caer nil no va a joder el chip y no me va a entrar una colega voy a querer matar a nivel pero debo hacerlo por favor recháceme si quieres pero está bien si te beso estoy tan feliz de que me estoy tan feliz que me no aporta debido su que su calidez su calidez no se podía comparar con nada que se conoce que hubiera conocido antes ya está nil es nil está que quiere con rancor cabeza seguro ese momento las estrellas nuestro alrededor comenzaron a brillar aún más y más intensamente no hay que imaginar lo que pasa con este más juntitas va a explotar universo ahuyentando a la oscuridad que se hacía hasta hasta que de todo el cosmos estuvo bañado por la luz y niña me derrito y nosotros éramos el centro de todo a la mierda con él nunca te olvidaré no lo haré a me quemó ese es nil porque luces como yo tengo que hacerte hacer 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 desaparecer no tengo elección no no te dejaré que la toques estás y estás irendo time vete por favor claro que es país así funciona la vida siempre te decís zorro no te lo lleves y se va y ni él que dice acaso ya está dudando estoy haciendo daño a time es todo culpa suya no quiero que me molestes más déjanos solas así me gusta a la mierda ya realmente se ha ido hay que linda es space verdad es súper tierna yo lo hice nunca más tendrás que volver que volver al pasado no eso creo pienso que ahora estamos a salvo pero por qué pasaría todo tan de repente puede realmente acabar así sí un momento momento no 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 déjame guardar déjame guardando se vale mientras especie está salvo es todo lo que me importa lo hicimos tan en 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 ahora podemos estar juntas para siempre sí me alegro Ok, no te hagas la desinteresada Que la acabaste de comer en la boca hace un momento Space y yo pasamos el resto de las niñas juntas Justo como había dicho ella Sola en la brillante luz Sin la oscuridad de Neil Siento como si hubiese dejado algo atrás Pero estar con Space es todo lo que necesito Desde ahora todo será perfecto Oh, que rico, que bonito final Bueno Llegué de casualidad a este final No voy a mentir No sé cómo llega a este Pero hay un tercer final, son tres finales en el juego Oh, que lindo, incluso cambia el fondo Muy lleno de detalles el juego Sus lágrimas eran mi luz Obviamente hace la referencia a que Space llora y caen lágrimas Así que bueno, voy a dejarlo por acá Reiniciar Ojo que puedo reiniciar, es un poco triste la idea de verdad Es como que le digo al cuerno con Space y ya Pero voy a dejarlo por acá Para la próxima hacemos seguramente En plan un bonus extra o algo así Sacando el final que falta Me voy a fijar cómo se consigue O no sé, ya veré cómo se hace Grabaré seguramente todo de golpe A ver si lo saco de golpe Bueno, porque es como este juego Es como medio Undertale Recuerda todo lo que haces Nos jodemos un poco Así que bueno Ya les voy a seguir diciendo muchísimas gracias a Nom Nom Nami El juego es buenísimo O sea, el juego es divertente Y también eso Y les dejo la tarea de decirme ¿Cuánto para ustedes valdría el juego? ¿Cuánto para ustedes vale el juego? En dinero, digo Ya vamos de verdad Porque Es lo que dije al principio En el video anterior De esta serie El juego es gratuito Descargarlo Según tengo entendido En el blog O sea, en el Tumblr De Nom Nom Nami Creo que se puede descargar En varias páginas también Sí, bueno Y esta traducción es gratuita también Pero Es como funciona Como el juego Chelsea Te permite Como especie de donar En plan diciendo Mira, para mí Tu juego vale tanto Entonces voy a dejarlo en plan Un dólar Mi juego para vos Mi hijo Tu juego vale un dólar Vale 2, 3, 5 77 1215 Lo que sea Así que me gustaría Que fuesen sinceros Honestos Sean críticos Y opinen ¿Qué les parece el juego? ¿Sí? Que O sea, usted ¿Cuánto espacio le valdría? Ya más o menos Veré Sacaré capaz una media O algo por el estilo Veré Me parece también a mí El Cuánto valdría Y ya en el siguiente video Grabo con la cámara Y muestro Y hago O le muestro Una captura Ya cuando vaya Ya cuando hace el mismo Y voy a Y hacemos como en plan Una donación conjunta Yo como Como siendo sinceros El partner básicamente Me da por Me da por las reproducciones Así que es como Básicamente es como Si estuviésemos pagando Todos juntos Y eso Ya cuando Estamos en la siguiente parte Le donamos Le donamos a Nononami Por el juego Que el juego es precioso La verdad A mí me encantó Lleno de detalles Y en este lado Llena de Shipping lésbico Eso siempre suma puntos Así que bueno Díganme Que les pareció Y si Si quieren agregar Por qué Por qué La cantidad que dicen Bienvenido sea Así que bueno Nada más que decir gente Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta el siguiente video Se cuidan Bye ¡Gracias!